1 take, boom, kilómetros de campeón, bienvenidos a otro video blog, yeah, buddy, bienvenidos a otro video blog, bebecitos de luz, hoy perros, quiero que se te quede grabado algo en la perra mente, si, algo en la perra mente, seguramente si estas viendo este video es porque obviamente tienes interés en el puto fitness, tienes interés en verte chingón, con un cuerpo bonito cabrón, que te quite la puta camisa y que te guste lo que ves Si tienes ese interés, déjame decirte algo cabrón, algo que va a transformar todo tu puto proceso, y es que, lo decía hoy en mis redes sociales, si estas buscando darle un giro por completo a tu cuerpo, lo primero que tienes que transformar es la forma en la que piensas, wey, tu puta mentalidad, eso es lo primero que tienes que transformar Agil, a que chingados te refieres cabrón, somos lo que constantemente pensamos y hacemos cabrón, eso nos define lo que pensamos, si tu piensas que en una semana, en dos semanas, en tres semanas te vas a volver puto rambo, y hasta te van a salir bíceps en los huevos, estas putas equivocado, debemos pensar diferente, si crees que la paciencia, La perseverancia, la convicción y la puta determinación no son vitales en este juego, la estas cajando, tenemos que pensar diferente, que como le hago para pensar diferente, haciéndote responsable por lo que te pasa cabrón, haciéndote puta responsable por lo que te pasa, que es que nos mama, nos encanta wey, señalar, Justificar, justificar, o excusarnos, por no estar donde queremos estar, wey, por decir, por culpa de este pendejo no lo hice, por culpa de esta persona no he podido hacer, no, no, es tu puta responsabilidad estar como estás, no solamente físico, wey, todo lo que hagas en tu vida cabrón, es tu puta responsabilidad, y en el momento en el que tú asumas esa responsabilidad, te aseguro que todo se va a transformar, wey, Te preocupas por tu cuerpo, te preocupas por lo que ves en el espejo, preocupate por lo que ves todos los días, preocupate por lo que lees cabrón, no solo te preocupes por lo que comes o lo que ves en el espejo, somos lo que constantemente pensamos, cuida tus putos pensamientos, deja de perder tiempo en pendejadas, ¿Quieres transformar tu físico? Transforma tu mente, la forma en la que piensas, si no transformas la forma en la que piensas, nunca podrás transformar tu físico, espero que si te haya quedado grabado, perro, te pinchas a, pum, y tú, eres del montón, oh, eres un campeón, Gil Garza, para Cuerpos de Campeones, Lightweight.